Estamos con el doctor Manuel Romero Victorica, representante de las hijas de Nisman, de Alberto Nisman, estamos hablando de ellas, de lo que tiene que pasar, ¿no? Es una causa que involucra hasta la mismísima expresidenta de la Nación, cada uno de los descargos que hace la expresidenta por Twitter, por las redes sociales, o sus seguidores, o el líder de Quebracho, ¿cómo impactan dentro de todas estas resoluciones de se abre, no se abre la causa? Nos estaba explicando por qué la palabra reabrir. ¿Cómo impacta eso? Impactará en los jueces. Si es que impacta, yo no sé si impacta. Los jueces tienen que avanzar las investigaciones de acuerdo a las estrategias y a las líneas de investigación que se vayan abriendo. Yo no creo que los tuits que haga un expresidente o que hagan exfuncionarios vayan a impactar en lo que tienen que hacer los jueces y los fiscales. En nosotros como creyentes, el creyente es el acusador privado, en nosotros no impacta. Nosotros tenemos que pedir las medidas de prueba que consideremos que sean necesarias para esclarecer la muerte del fiscal Nisman. Ahora está en curso dos muy importantes. Una es la que se acaba de disponer, que es la Junta Interdisciplinaria, donde va a estar a cargo fundamentalmente de Gendarmería, quien puede convocar a los peritos que ya intervinieron, médicos, criminalistas, forenses. Y va a ser una prueba realmente que va a terminar de cerrar todas aquellas pruebas que ya están en el expediente. Porque en el expediente hay mucha prueba que nos lleva tanto a funcionarios del Ministerio Público Fiscal como a creyentes a sostener que Nisman fue víctima de un homicidio. Bueno, dentro de las pruebas está lo que, y ayer lo recordaba también la DAIA, que aportó en su momento datos, pruebas donde hablaban de que daría demostrado el encubrimiento en esta causa. ¿A qué comprometerían al poder político de entonces? A la expresidenta Cristina Fernández, al ex canciller Héctor Timerman. ¿Usted se refiere al audio que tiene Timerman con el señor Borger? Sí, exacto, presidente de la DAIA. Y bueno, ha salido ayer en todos lados, es clarísimo lo que el audio dice. Que Timerman sabe que los iraníes fueron los que pusieron la bomba. Entonces, justamente lo que el fiscal Nisman está denunciando es que hubo todo un pacto espurio con anterioridad a la firma del memorándum con el enemigo. A ver, si hay un país que viene, pone una bomba, vuela un edificio y mueren 85 argentinos y estamos haciendo con eso, y el fiscal Nisman tratando de someter a proceso a los imputados de ese país, negociar con las autoridades de ese país para lograr la impunidad de quienes pusieron la bomba, es encubrimiento. O como sostienen otros, es hasta traición a la patria, que es una causa que también está en trámite y en plena investigación en el juzgado del doctor Bonadio. Falta juez. ¿Cuándo se cree que se va a conocer el nombre? Bueno, yo vi en algunos medios que ya se están inclusive barajando la posibilidad, pero eso va a sorteo, estrictamente sorteo. Yo creo que, no sé, hoy es el último día a ver judicial. Sinceramente ni siquiera sé si se decretó hoy o no, por la situación que viví ayer de permanente atención. No sé si vamos a llegar a que termine el año judicial teniendo juez o no. Pero lo importante no es el juez en este momento, lo importante es que se va a investigar algo que durante dos años no se investigó. Y que nos va a permitir conocer, en principio, muchas cosas que, por algún motivo, durante dos años, no se quería que se investigara. Doctor Romero Víctorica, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, por favor.